Bueno, para todos aquellos que tengan esa gran fortuna de tener a ese gran ser que es el padre Esta canción que empieza así, venga Se van perdiendo en el tiempo Y mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de mí Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Con que lentitud avanzan Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno O ya no quiero que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se le ha descubierto De arrugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh Señor Viven en el tiempo Te pido Porque tú Puedes Hacerlo Puedes Hacerlo Lgo Viven Viven Prueba Viven Mier Viven Viven Pues Viven 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 Gracias. Gracias.